Hola amigos de Colombia.com, hoy nos encontramos con la chef Camila Brando. Hola chef, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Bueno chef, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a preparar unos helados. Vamos a hacer un helado de vainilla, uno de chocolate y un frappé de uvas y sabelinas para que lo puedan hacer en casa. Ok, eso sería perfecto para lo que nos queda de vacaciones de nuestros hijos, ¿cierto? Sí, claro, todo esto la idea es que sea algo fácil, algo práctico para que lo hagan en su casa, pues por el tema de vacaciones también. Bueno chef, cuéntanos qué ingredientes necesitamos para estos helados. Bueno, entonces vamos a hacer un helado de vainilla y de chocolate, entonces tenemos para el helado base, tenemos leche en polvo, leche, crema de leche, chocolate, vainilla, glucosa, azúcar y estabilizante y azúcar. Entonces, en el caso de la vainilla, si no encuentran las vainas de vainilla que son las que tenemos acá, pueden utilizar esencia de vainilla, no hay ningún problema, igual va a funcionar. Y la glucosa la pueden encontrar en algún sitio donde vendan pues cosas de pastelería o de repostería. Bueno chef, ¿qué tal si empezamos con el paso a paso? Bueno, entonces paso a paso es, paso a seguir es, en una olla ponemos la leche, crema de leche, la leche en polvo, una parte de la azúcar, ¿listo? Todo esto va a fuego. En este punto le podemos agregar nuestra vaina de vainilla. Entonces tenemos que dejar que hierva. El estabilizante lo tenemos acá, estabilizante para helados. ¿Qué pasa? Lo tenemos mezclado con un poquito de azúcar. ¿Para qué? Para que nos ayude a romper todos esos grumos que va a tener el estabilizante. Mezclamos, agregamos la glucosa. Y mezclamos. Ahora vamos a hacer una mezcla del baño maría. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un recipiente con agua o con hielo para enfriar mucho más rápido la preparación. Ya vamos a coger nuestro bowl especial para helados y vamos a verter nuestra regulación. Si no tenemos un bowl de estos en la casa, lo que podemos hacer es coger, hacer nuestra mezcla, enfriarla igual. Y podemos coger un bowl con un bloque de hielo y empezar a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar. El frío que nos genera este bowl nos lo va a generar este bloque de hielo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro helado, se emulsiona un poco. Vean que ya está más consistente, cremoso. Vamos a dividirlo en dos. Y vamos a agregar unos trocitos de chocolate. Dejamos así y llevamos a congelación. Y ahora vamos a seguir con el frappé de uva isabelina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestras uvas lavadas, ya arregladas. Las vamos a poner en una licuadora y las vamos a licuar. Le vamos a agregar un poquito de agua, mínimo. No mucho. ¿Listo? Entonces, de forma intermitente, vamos a hacerlo. La idea es que, miren, acá está todo. La idea es que no se triture, sino que solo saca, saca, salga el juguito. ¿Ven? Miren, toda la cascara nos quedó acá. Las pepas también nos quedó acá. Ya hicimos nuestro puré. Entonces, en una olla vamos a poner azúcar. Y agua. Y vamos a hacer un jarabe. ¿Bien? Aquí ya tenemos nuestro puré. Ya tenemos nuestro jarabe. Vamos a mezclarlo. Y le vamos a ir, vamos a ir mezclando. ¿Listo? Y esto ya, como ya está el dulce, perfecto, va a congelación. Ya para, más o menos, finalizar nuestro día de helados. Vamos a hacer una galleta. No sé si la han probado. Es una galleta tuil, que casi siempre se come con los helados. Vamos a hacerla hoy. Es muy fácil. Necesitamos mantequilla, azúcar pulverizada, harina y clara de huevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestra mantequilla y nuestra azúcar pulverizada. Y vamos a homogenizar. Vamos a incorporar las claras a nuestra preparación. Ya cuando las tengamos así, le vamos a agregar la harina. Y empezamos otra vez a homogenizar. Ahora, vamos a coger una cuchara. Vamos a empezar a hacer círculos para hacer las canastas de galleta. Tiene que quedar supremamente delgadita, porque cuando la vayamos a moldear, la idea es que nos quede perfecta. Aquí ya salimos del horno y tenemos que darle la forma en el momento, o si no, se nos van a endurecer. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estas formas. Ya ella coge y vean que ya queda. Bueno, Chef, y ya con todo listo, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos casi todo listo. Ya vamos a hacer el montaje, ya hicimos nuestras galletas. Entonces, vamos a poner nuestra galleta. Y ahora vamos a poner una bolita de chocolate. Un poquito de hierbabuena. Y tenemos nuestra canasta de helado. Este es nuestro helado, o nuestro raspado, o frappé. ¿Listo? Bueno, Chef, muchísimas gracias por enseñarnos a preparar estos helados. No, a ti Vivian. Muchas gracias por venir otra vez acá a la escuela. Y espero que les haya gustado mucho la preparación que hicimos el día de hoy. Y pues que la apliquen en la casa. Bueno, amigos de colombia.com, espero les haya gustado este plato. Y no olviden visitarnos en www.colombia.com Llegamos a visitarnos en www.colombia.com Gracias.